Tocó, pinche, tormenta eléctrica y la verga, güey. Claro, güey, claro, güey. Me había bien pasado el lanzo. De hecho, el avión, güey, tuvo que girar. Fue como para la cementera. Y luego dio como dos vueltas allá. Y al final le dijeron, ¿sabes qué? Agarra para la costa. Y agarró a la costa para acá, güey. Una vez aquí, güey, una vez. Aterrizó al revés. Ah, una vez, güey. Se bajó, güey, pinche. El avión. Y se elevó otra vez, güey. Sí, güey. Vete a la verga, mi hijo. No, estoy un culero, güey. Esa me tocó en Tijuana también. Y luego ya aterrizó acá. No, vi, se había reíces. Allá al fondo, allá. Para el norte sí cayó gente. Para el norte sí cayó gente. Sí, que él no... Sí. Cayó, qué verga, pues sí lo vi. Así es el gel, amigo. Viste mal, viste mal, viste mal. Hazte paso adelante. Gracias. Gracias. no sé no sé no me parece bien la culata pesada que verga como ha batallado con los cascos ahora wey es agua donde esta la zona? para chip ya va a cerrar wey y pegarle un casco wey no mames wey no hay casco wey esta ya de re uno hay en la bodega un DeLorean un litro de leche aquí en la salida del norte del pueblo muy bien compensador shinde a su madre compensador m24 ahí voy lo van a agarrar de hecho hay dos wey el fue el DeLorean ah mira una trampa wey hasta arriba aquí están wey ahí te lo marqué wey son dos wey los que hay no 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 viste ni video cargadores no cargadores no mames no he encontrado wey los que mueven es una madre aquí vengo de Loren yo wey ah pues la madre también que pedo pues jugar jugar a tiempo wey el vámonos 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 pues donde vas ay me tropece a mí wey caí aquí encima de unos penkiller gajajajajajajajajajajajajajajajaja vámonos si, si que clara así pasa wey va a quedar querido vámonos Ahora soy yo wey Se ven las patitas por abajo ahi wey Es el vaso enfrente eh Si wey Ahora ya no Dejarme arriba con el sammy wey Pa que no Ah no no porque el lado me Tengo lugares donde Es un mortero a toda madre que sea allá wey Atropella gente Atropella gente Me detengo lugares donde Ustedes no sobreviven Simón Me detengo lugares donde dicen que Tengo que tener Y no no sobrevive Soy yo wey Tambien nos escucho corto al sammy a la verga Pues probablemente Me impular a este camino De hecho Me quedan no no se pa donde voy wey Voy a decir derecho Voy a llegar a la terminal wey Ah shipi Como se llama esa madre? Shipyard No me dejan ver las casas wey No me dejan ver las casas wey Aparte de la casa Espérate no te muevas wey No no es que el careco va para allá wey Está bien Chingado me pegando de otro lado wey En la barda acá en la barda Si No se donde me pegaron wey Si de atras wey Verde wey No seas mamon wey Ah no que me he perdado ahí wey Neta que no he perdado wey Esta madre wey Otro gel atras Váense 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 Gospel Se hubiera dejado holy a la verga Hell Oye, qué buen refuego había aquí, güey No mames, había como 500 gente Ya se había tumbado dos, mamón Ya era pelada seguirse de ahí No, güey, venían otros datos, güey Estaba el pinche gel en el suelo Pues lo estaba levantando Yo me estaba curando, güey El pinche gel se puso a comer seguramente otra vez, güey Mientras estaba ahí en el pinche carro Y no me subía al carro Y no se subía, güey No, 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 no